Mi vida tal vez cobrara, tal vez cobrara su libertad. Mi pobre vida tal vez cobrara, tal vez cobrara su libertad. Tal vez los sitios donde estuvimos, vuelvan mis pasos a recorrer. Tal vez los sitios donde estuvimos, vuelvan mis pasos a recorrer. Pero las horas que hemos pasado, esos ya nunca podrán volver. Pero las horas que hemos pasado, esos ya nunca podrán volver. Aves que cruzan por este mundo, de amor y dicha, de gloria en por. Aves que cruzan por este mundo, de amor y dicha, de gloria en por. Almas gemelas y enamoradas, y enamoradas somos los dos. Almas gemelas y enamoradas, y enamoradas somos los dos.